Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada veintiuno, Kenobi, nos enfrentamos, sí, a los haqueros, ya saben que habíamos hablado acerca de eso en el stream de ayer, estuvimos casi tres horas viendo sus movimientos, y oh vaya sorpresa, ayer murieron dos veces, luego luego comenzando la guerra, y luego al final van a ver cuál fue el resultado chavos. En la primera sección nos tocó enfrentarnos a ese Omega Red, que sinceramente les digo, chavos al menos sepan desplegar defensa, porque pues yo creo que no saben en dónde colocar a los defensores, ahí cometí un pequeño error de que me hizo parry, pero pues no de pedo, al final iba a recuperar cierto porcentaje de vuelta gracias a que es un 6 estrellas, conseguí la primera misión con Corbus, así de sencillo, fácil en el primer nodo, muy bien, nada más usé dos horos por ese pequeño error que comité al inicio, y ahora sí, vamos a darle a ese sentinela en el segundo nodo, en el segundo nodo, que bueno, ahora nos da la segunda misión, que dije, puta, no pude haber pedido un mejor camino en la sección uno, que este camino, dos luchadores sencillamente fáciles para Corbus, y no solo eso, que me dan dos misiones, porque me da la misión mutante con el Omega Red, y la misión tecnológica con este sentinela, y eso me facilitó más para hacer mis peleas en la segunda sección, que a continuación van a ver cuáles son. Ok, primero, teníamos que bajar a este subjefe, que enlaza las tres primeras líneas, chavos, ya saben, en esta pelea siempre tienes que tener cuidado, que si alguno de los cronómetros que te aparecen ahí llega a cero, el enemigo empieza a ganar furia, ok, por eso es que hice gancho para hacerle un poco más de daño, pero la furia iba a ser inevitable, reseté mis cargas, pero aún así la furia no se le fue a la capitana, nada más tenía yo que tener cuidado de no recibir ningún golpe cuando tenga esas furias, porque si no el daño que recibes es brutal, amigos, te puedes llegar a morir sin ningún problema. Y bueno, ahora sí, como les decía, en la segunda sección, amigos, ya que mi Corbus tenía dos misioncitas, esta dominó iba a ser increíblemente fácil, chavos, la verdad, no recomiendo yo utilizar a Corbus contra Domino, sin embargo, yo lo hice porque no podía traer a Warlock en esta guerra, porque necesitaba conseguir golpe certero, y amigos, ¿qué creen? Esta pelea no pudo haber ido mejor, ¿vieron? La baiteé atacándola en defensa para así conseguir que me ludiera la Domino, y le tiré el especial 1 para conseguir el golpe certero, me lo anuló por el fallo crítico, pero no hay problema, la misión ya está ahí, a pesar de que en esta pelea todavía me podía eludir, ya en la próxima, en dado caso que yo peleara con un luchador que fuera eludir o activara bloqueo automático, ya no iba a haber ningún problema, entonces, esa Domino no se me complicó para nada, conseguí la misión que no pensaba conseguirla con ella, y ahora sí, este Blade iba a ser papita, amigos, sinceramente, el potenciador de una barra de poder me ayudó bastante, entonces, ¿qué es lo que hice? Hice dos parries, una parry y luego un golpe en defensa, conseguí atacarlo justamente antes de que se le acaba la parada, le hago en un especial 2, y se murió ese Blade, el Blade no era necesario ni siquiera utilizar potenciador cósmico, pero lo utilizamos por si las moscas, chavos, porque pues no podíamos darnos el lujo de morir en esta guerra, ya saben por qué. Y bueno, amigos, ya para terminar la guerra, me tocaba darle a este Modoc, de hecho, una disculpa si no hice streaming temprano, pero nada más nos hacían falta 10 peleas, entonces, ya no era ni siquiera necesario hacerlo, sinceramente, las peleas que nos hacían falta eran fáciles, todos mis compañeros nada más estábamos esperando que se despertaran para que se movieran, y pues vean nada más, amigos, este Modoc, cuestión de 20 segundos se murió, porque pues utilicé potenciador de una barra de poder, potenciador cósmico, y aparte, pues obviamente, pues ya tenía golpe certero, entonces iba a ser increíblemente fácil. Entonces ya aquí iba a colocar lo que son las maestrías para Void, porque me tocaba darle a la mole de jefe, cambié mi potenciador, me quité el de 30% y me puse uno de 10% para que no le activara yo tanto la protección, aunque luego mi compañero Frosty me dijo que eso es irrelevante, no tiene nada que ver, de hecho la cagué, o sea que pude haber terminado la pelea más rápido si me potenciaba al full, pero pues bueno, ni modo, al final no me potencié prácticamente para nada en esta pelea, me potencié nada más mi vida para que yo tuviera más vida, y pues ustedes ya saben que estoy súper acostumbrado ya a pelear contra las moles de jefe, y bueno, esta mole es una mole rango 5, pero yo siempre he dicho que la mole rango 5 se complica más que una mole rango 3, ¿por qué será? quién sabe, pero siempre se complica más, y déjenme decirles amigos que esta pelea se me complicó, esta pelea se me complicó, y el disclaimer aquí que les voy a decir, si yo moría en esta pelea amigos, empatábamos, y por ende perdíamos, o sea, era la última pelea que nos faltaba en todo el mapa, y yo no podía darme el lujo de morirme, ok, no podía darme ese lujo, entonces pues no he muerto en dos moles rango 3 que me he bajado en las últimas dos guerras, entonces no había pedo, ¿no? Aquí decidí utilizar el especial 1 aunque no consiguiera las 15 cargas de roca, porque iba yo a conseguir, o estar cerca de conseguir mi segunda barra de poder, entonces no conseguí en defensa atacarlo, pero bueno, al final lo baiteamos más, puso defensa y listo, ya nos deshicimos de las cargas de roca de la mole, y no hubo ningún problema a pesar de que se complicó un poco, ok, al final me terminó arrinconando en esta pelea amigos, porque, bueno aquí estoy tratando de ser pasivo, ¿vieron? Hice parry, los 15 golpes, listo, para que me haga segundo especial, baiteando, y el problema que ya estoy arrinconado amigos, y me puse un poco nervioso, porque este, me alcanzó a golpear, pero afortunadamente chavos, como era, la guerra estaba súper súper cerrada, decidí activar potenciador de invulnerabilidad, y vaya que me salvó ese potenciador de invulnerabilidad, en esta pelea, esta vez sí hicimos uso del potenciador chavos, de hecho lo van a ver a continuación, se empieza a complicar la pelea, porque me arrinconó, yo dije chin chin chin, tiene 11 cargas de roca, chin chin chin, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y dije, vamos a ver aquí, ¡ay! eludí un poco después, y me golpeó, y tiró el especial, y dije, ¡diablo! este pinche mole está complicándose, pero afortunadamente conseguí las 15 cargas, conseguí una barra de poder, y listo, entonces ya aquí lo eludimos, el especial, de hecho se me complica más eludir el gancho arrinconado, que el especial, aquí, sabía que me iba a golpear su gancho, porque había hecho mal el timing, así que decidí utilizar mi especial 1, y pues el problema aquí, es que estoy arrinconado chavos, yo así de que chin chin chin, ok, ok, ya me empezó a hacer daño por los ganchos, y ese gancho sí lo logré eludir, si no lo lograba eludir, se me iba a complicar más la pelea, y yo así de que ¡diablo, diablo! aproveché que se volvió pasivo la mole, entonces lo ataque en defensa para hacer un espacio entre él y yo, y así no complicar mucho más la pelea, y pues al final, ya después de esto, ya se empezó a comportar un poco mejor la mole, le hice combo de 4, para que cuando consiguiera combo de, el golpe número 13, ya utilizar a mi especial 1, y así consiguiera sus 15 rocas, y listo, ya se me deshice de las rocas, y aquí ya, en este momento, estoy súper chilling, la verdad, ya no tengo ningún problema, estoy bien tranquilo, después de esos pequeños errores que cometí a lo largo de la pelea, pero como siempre les he dicho, Void es uno de los luchadores con más vida en el juego, entonces, puedes darte el lujo de cagarra de vez en cuando, entonces al final, pues GG's, me bajé a la mole, terminamos nuestro grupo sin bajas, y vean nada más ese marcador, amigos, ¿sí? ¿se acuerdan que les dije que esta alianza chitera, nada más murió dos veces al inicio de la guerra? Pues ya no volvieron a morir, después de los 20, 25 nodos donde murieron las dos veces, ya no volvieron a morir, ya no murieron, murieron para nada, nos limpiaron todo el mapa, todas las peleas más difíciles, todo, 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 sin morir, así de descarados, y nosotros súper potenciados, hubo muchas peleas en las que estuvieron a punto de dar baja, mis compañeros, el Frosty estuvo a punto de dar baja con un Blade, el ET, que es un chino, estuvo a punto de dar baja contra un Nova, que quedó, creo que lo salvó la sinergia de Heimdall, porque llevó a Heimdall, lo salvó, y por eso logró matar al Nova, creo que ese fue en el grupo 2, sí, esas dos peleas en el grupo 2, y desafortunadamente el RIE terminó muriendo con un Mister Fantástico en el nodo 55 del grupo 3, y pues fue la única baja que tuvimos en toda la guerra, por eso es que pudimos ganar a esta alianza, y amigos, ¿se acuerdan del escenario que yo les dije en el stream de ayer? Pues bueno, debido a esta victoria, esta gran jugosa victoria que obtuvimos contra estos güeyes, pues ya estamos en primer lugar, últimamente si perdemos las dos últimas guerras, amigos, no pasa nada, ya vamos a quedar en primer lugar. Así que, pues podría decirse que esta es la conclusión de la temporada 21, terminamos dos guerras antes de lo normal, obviamente tendríamos que limpiar todo el mapa para poder conseguir todos los puntos, y así, pues obviamente queda en primer lugar, pero no importa si ganamos, empatamos, o perdemos las últimas dos guerras, mientras limpiemos el mapa entero, quedamos en primer lugar. Y pues amigos, vencimos a estos trampositos, chingón, por más que nos digan que nosotros somos tramposos, cabrones, nunca nos han bajado por piloteo ni por nada, desde que nos unimos a esta alianza, y pues a las pruebas me remito, así que pueden hablar, pueden acusarnos de lo que quieran, pero nosotros siempre nos potenciamos, gastamos un chingo de runas, potenciadores, etcétera, etcétera, así que pues pueden seguir parloteando, y pues sí, amigos, lo conseguimos, difícil de creer, de hecho nosotros pensamos que íbamos a perder esta guerra, pero nuestra meta siempre fue terminar en cero bajas, lo logramos, y amigos, esto ha sido todo por la guerra de hoy, ya saben que si les gustó pueden dejar el botón de like, suscribirse si no se han suscrito, y activar la campanita de YouTube para que se avise cada que yo sube video, porque chavos, la mitad de toda la audiencia que me ve no está suscrito al canal, ¿qué pasó? ¿Eres hater o qué? ¡Suscríbete! ¡Es facilito! Nos vemos en el siguiente video amigos, cuídense mucho. Bye.